...el ciclo de conferencias. Para terminar en el día de hoy, tenemos a José Macaluso de la empresa Doxy con la comunicación estratégica o la justa comunicación. Bueno, José, te dejo con los amigos. Bueno, veo que... Primero que nada, buenas tardes. Yo tengo la costumbre de regalar chocolates a las mejores preguntas. Están acá. No existen acá en Uruguay. Así que preparen las preguntas. Bueno, les cuento... Tengo una. ¿De qué va a ser la chamba? No, te hice buenas preguntas. Te dije buenas. ¿Qué quiere decir CCM? Vamos a empezar por la raíz. La traducción de CCM que nosotros usamos es Customer Communication Management. Pero antes de venir para acá, se me ocurrió buscar en internet a ver qué encontrabas ese... Me llevé una sorpresa. Me encontré con muchísimos cosas. Desde el viejo CCM de Lotus, que es uno que nosotros que somos viejos, lo veremos por ahí. Y muchísimos otros. He leído varias veces esto y ni siquiera me acuerdo de cuáles son. Pero, digamos, nosotros decidimos que nuestra definición tenía que ser esta. Por lo menos la definición base de donde arrancamos. ¿Sí? Que es aquella que nos dice que es un mecanismo con el cual comunicamos con nuestra gente. Y seguramente es una buena solución base para empezar a entender qué cosa es, de lo que vamos a hablar, qué significa. Pero seguramente no exprime perfectamente bien el concepto. Porque un método de comunicar con la gente... Si lo miramos desde el punto de vista prehistórico, el tipo que escribía en las paredes estaba haciendo CCM. Porque al fin y al cabo, escribiendo con un yeso en una pared, lograba transmitir un concepto a toda la gente que pasaba y era. Entonces, digamos que si nos metemos un poco más en la definición del argumento, si es un método para comunicar con mis clientes, en el cual yo pueda de alguna forma transmitirle la sensación de que estoy hablando con él y no con otro, eso podría ser una cosa un poco más justa, digamos. Estoy tratando de hablar con mi cliente. Y cuando digo un cliente, pues es un cliente final, el cliente del banco, el cliente que recibe el estado de cuenta, el que recibe la factura. O puede ser un cliente de la pública administración. Alguien que está buscando un certificado o cualquier cosa por el estilo. Es importante tratar de transmitir un mensaje que sea muy orientado al cliente. Entonces, digamos, nosotros encuadramos esto como que la comunicación tiene que ser una comunicación uno a uno. Yo tengo que lograr transmitir a mi cliente algo que sea personal. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Es que, imaginen que ustedes reciben, por ejemplo, el estado de cuenta del banco. A mí me pasa que me llega el estado de cuenta del banco y todos los meses me ofrecen la tarjeta Visa que hace cuatro años que tengo. Entonces yo digo, pero escucha, vos banco, vos sabés que yo tengo la tarjeta Visa. ¿Por qué me ofrecen la tarjeta Visa? Que me pasas el estado de cuenta de la tarjeta Visa. ¿Me estás ofreciendo la misma tarjeta? ¿Sí? Por lo menos ofrecemos otra cosa, un chocolateín, un entrado sin, algo por el estilo. Y esos son los problemas que tenemos normalmente cuando comunicamos. Comunicamos y comunicamos mal. O sea, no somos capaces de explicar lo que estamos comunicando al cliente. A veces no sabemos lo que estamos comunicando. Muchas veces lo que se hace es, masivamente se toma un bloque de información, se manda el estado de cuenta, se manda impresión y se le manda el estado de cuenta al cliente con todos los datos que lo consumió y se le agrega un pafeto de comunicación. Eso no es correcto. O sea, tenemos que tratar de usar los elementos que tenemos para comunicar mejor, para estar más tiempo hablando con el cliente, para poder transmitir otra cosa diferente. En el mismo momento que le estamos dando la información que necesitamos. Me pasó hace, no hace mucho, la sobrila de un amigo de apenas 10 años, encontró un non-play, lo miró y dijo que este CD debe tener como 200 canciones. Y digo, eso determinó que yo soy muy viejo porque yo me acuerdo de los non-plays. Y me acuerdo todavía, encontré un chiste por ahí que decía, ¿para qué sirve una lapicera Bic? No es solo para escribir, sino para rebobinar los cassettes. Y eso lo sabemos solo que tenemos cerca de 50 años, nosotros no tienen idea de qué son los cassettes. Entonces a veces es importante que cuando transmito la información, la transmita en manera tal de que yo le explique al cliente qué es lo que le estoy diciendo. En el mismo momento que le estoy transmitiendo la información. Sí, esto no me ha pasado todavía, pero seguramente nos va a pasar, nos va a pasar dentro de poco, ya que se están usando mucho los tablets para poder hacer los libros electrónicos en las escuelas. Sí, que le vamos a dar un libro a Mille, no va a decir que está congelado. Les aconsejo que busque por internet la publicidad de Ikea, que acaba de lanzar su nuevo catálogo de papel. Y está expresado como si fuera un iPad. Fue la mejor comunicación que he visto yo en muchísimo tiempo. ¿Sí? Porque explica cómo se hace el scroll, hacia adelante, hacia atrás. Explica lo que es la seguridad, diciendo que no se lo presta a alguien. Es fantástico. Les aconsejo que lo busquen. Por lo tanto, es importante que la comunicación sea explícita. ¿Sí? Entonces, es importante el medio, es importante el dispositivo, pero es importante el contenido. Yo soy una... En italiano se dice una pipa, no me sale en español, no me acuerdo cómo se dice. ¿Sí? Alguien neutro, alguien nulo, para lo que es gráficas. ¿Sí? Para eso están los marquettineros, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que hace Doxy? Doxy lo que propone es entregar mecanismos de envío de comunicación a mis clientes que sean afuera de la caja. ¿Sí? Cautos de box. ¿Sí? Que no sean los clásicos y tradicionales. Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos una compañía eléctrica ficticia que le manda su estado de cuenta al cliente. En realidad nosotros trabajamos con compañías eléctricas, después se les voy a contar cuáles son. Pero acá es una compañía eléctrica ficticia que le manda su estado de cuenta al cliente. Y imaginen ustedes si el estado de cuenta fuera de esta forma. Imaginen que a ustedes les llegara esto, como estado de cuenta, enganchado a su email o como un tour en un SMS, de manera que ustedes lo pueden ver. Es un estado de cuenta ligeramente diferente que el PDF, que es la copia del papel que me llevaba antes. Es diferente porque... Y dígame si bien o no. ¿Sí? Porque yo lo puedo navegar, porque tengo tabs que puedo manejar, porque tengo, eventualmente, gráficos que puedo recorrer. Es un documento interactivo. O sea, yo puedo interactuar con mi documento. Tengo, incluso, gráficos que son manecables. Y todo esto es, de punto de vista técnico, no es más que un HTML con un Java, embebido, con el SSS, todo metido entre un solo archivo, para que pueda ser transmitido por email y que el cliente no tenga que estar conectado a internet para poderlo ver. Pero saliendo de toda esa parte, que es la parte técnica, es un documento que, para el cliente, es una forma de navegar y de entender qué es lo que estoy enviando. Acá puedo agregar publicidad, puedo agregar marketing, marketing one to one, le puedo dar mensajes que sean directos. Y esto se genera de la misma manera que se genera hoy el archivo impreso que me manda la compañía eléctrica del país que sea, digamos que no el lugar. Es el mismo documento. Simplemente yo tomo los datos, genero el documento y mando el documento. Es un documento que nosotros creemos que es más rico. Un ejemplo que siempre manejo es, seguro que ustedes tienen idea cuánto tiempo es que las compañías de utilities, eléctrica, gas, etc., hablan con sus clientes. Y normalmente yo salgo a la cuenta que es alrededor de dos minutos al año. Y el dos minutos al año viene dado por que yo uso 10 segundos para mirar la hoja 12 veces al mes. 12 veces al año. 10 segundos por 12 veces me da 120 segundos, que son dos minutos. ¿Por qué? Porque me llega el sobre, abro el sobre, miro el total, lo pongo en la pila de pagar o en la pila de no pagar y se terminó mi comunicación con la empresa utility, a la que le estoy dejando un montón de plata por mes. Sería razonable que el utility sea más inteligente que lo que me mande es una cosa por el estilo, donde yo en lugar de perder 10 segundos voy a perder alrededor de dos minutos, primero para descifrar de qué se trata y después para poder entender lo que está ahí adentro. Y seguramente para compararlo con el archivo que mandaron el mes pasado, para ver cómo estoy moviendo. Este tipo de documentación, que es totalmente generable con la plataforma Auxi, perdón, pero tengo que vender, es obvio que es mucho más interesante de recibir que simplemente un papel o un PDF que no es más que la copia de un papel impreso. ¿Qué cosa es entonces un documento interactivo? Es un documento navegable donde yo tengo componentes, que son componentes de marketing, menúes, tablas, listas, gráficos, gráficos, gráficos scrollables, gráficos que puedo navegar, que cuando pasan más por encima me dan valores, filtros, etc. O sea, no son más que componentes que me permiten generar un documento que puede ser visualizado en cualquier tipo de dispositivo, una tablet, un teléfono, un Mac, un PC o lo que fuera, que me van a dar un montón de información adicional, que me van a permitir agregar los clics para conectarme a lo que sea, y es una representación gráfica un poco más sofisticada del mismo pool de datos que tengo para generar la factura física, o el estado de cuenta física. ¿Por qué creen ustedes que sea necesario que tengamos que cambiar el modelo de comunicación? Si hasta hoy ha funcionado, ¿por qué cambiarlo? Porque la realidad cambió. O sea, cuando yo me fui de Uruguay, la última vez, me fui más de una vez, mi suena tenía un teléfono celular, de esos que se hablaban y se mandaban mensajes. Mi suena que tiene 70 y algo de años, hoy tiene un touchscreen. Es difícil para ella hacer scrubbing, pero tiene un touchscreen. Entonces una de las cosas que ella quiere es recibir todo en el touchscreen. Odio Facebook. Odio profundamente Facebook. Antes yo le mandaba fotos de papel y ella me mandaba una carta diciendo qué lindos que están los nietos. Ahora le mando una foto electrónica y lo único que recibo es un dedo para arriba que dice ahí like. O sea, odio Facebook. Pero es el método de comunicación que tenemos. Y por lo tanto, nos tenemos que adaptar, tenemos que acercarnos hacia esa cosa. ¿Por qué sumamente transmitir el concepto justo? Porque si yo transmito un concepto equivocado, como podría ser, y no estoy atacando a nadie, a ver, me puedo atacar tranquilo porque no está, no quiero hablar mal de nadie, pero si yo tengo una factura que la mando en papel y un día decido mandarla electrónicamente, lo único que hago es agarrar la factura, transformarla en un PDF, sacarle todo el detalle y mandarla por email. A una persona como mi suegra que no sabe hacer escroclo en el teléfono, pero que está loca por recibir las cosas interactivas y por lo tanto recibe un documento PDF que le llega a su computadora y ella tiene que todos los meses imprimirlo para ir a Habitat para pagar. Lo único que hice fue transporté el problema del costo del envío de quien tenía yo a mi cliente. Y mi cliente no es que quede muy satisfecho con una cosa por el estilo, sobre todo cuando lo entiende. Entonces, es importante transmitir un concepto, un concepto correcto. Nunca me ha pasado, espero que nunca me pase lo que le pasó a este señor, pero digamos la imagen que yo transmito tiene que ser la imagen correcta. Si yo estoy viendo algo que es lo que creo que voy a ver, pero no es lo justo, seguramente la impresión que me voy a llevar es el equivocado. El ejemplo que les hacía recién de transformar un estado de cuenta en PDF simplemente fue equivocado por falta de comunicación. Declarle al cliente que no es necesario imprimir el documento para ir a pagar a Habitat era suficiente para no generar ningún tipo de confusión. Cosas que no se hicieron. Parte de la cosa es que yo les tengo que contar qué es lo que hacemos nosotros. Bueno, nosotros lo que hacemos es tenemos un sistema que somos en grado de tomar la información de los sistemas gestionales de la empresa. Podemos usar cualquier tipo de input que ustedes ven allá, desde un archivo plano hasta un PDF. Eso nos va a servir como alimentación para el sistema que genera el documento. Voy a generar documento con diferentes formatos. Sea el documento interactivo que vamos a ver, sea un PDF, sea directamente un archivo de pool, etc. Y lo voy a mandar por algún medio de los existentes a mi cliente. Esto sin afectar el software. Sin tener que modificar una línea de código de mi aplicación. No tengo que modificar nada de mi software para poder hacer esto. Y esta tal vez es la parte más interesante. No solo de Pan Vive el Hombre, no solo generamos documentos interactivos, no solo generamos PDFs que pueden irse por mail o por impresión, sino tomando los datos que vienen de la base de datos, aplicando nuestra plataforma, podemos tener este tipo de resultados. Les pido disculpas que estén de italiano. al máximo del suyo nuevo servicio. Habíamos progettado esta videofattura para ayudarla a capire las partes principales del suyo extracto conto. ¿Logran entender lo que dice más o menos? ¿Sí? Los números que están generados del pool de datos. ¿Entienden que cosa significa una justa comunicación? Decidí cambiar mi formato a factura. Por alguna razón. ¿Sí? Y le estoy mandando a mi cliente su factura, no una factura, su factura, en formato digital, a través de un video, donde le hablo personalmente, donde lo trato de tú, porque le digo su nombre, y le muestro sus valores. ¿Sí? ¿Sí? Esto, creo, es un modelo de comunicación diferente. ¿Sí? Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta hoy. Y la implicación de esto para mi paquete de software es simplemente hacer un export de mi database, dárselo de comida a la plataforma y que la comida, que la plataforma me escupa del otro lado un video para cada usuario. ¿Ok? Directo a la explicación de la factura. Se lo voy a ahorrar porque nos van a pasar cinco minutos escuchando un video en italiano. Si quieren con mucho gusto, pues se los muestro. ¿Sí? Déjenme solamente explicarles rápidamente, prometo ser breve, qué cosa es la plataforma. La plataforma es un conjunto de seis partes. La primera parte es el Data Transformation. Se ocupa simplemente de tomar los datos de la plataforma estándar y transformarlos en XML porque es el modelo de datos interno de la plataforma. El segundo es el Document Composition que me permite definir el documento gráficamente a través de una página web. E incluso en ese documento yo puedo definir áreas donde le doy permisos diferentes a los diferentes actores. La gente de marketing la dejo tocar una área, a la gente comercial la dejo tocar otra y no pueden entre ellos interactuar. La tercera es la parte de proofing que es la que hace el testing para ver si el documento está bien. Imaginen el documento interactivo o el video que acabamos de ver. Alguien tiene que probar de que esto funciona bien. E incluso el proofing me va a decir qué capacidad tiene la plataforma de generar el documento de Outlook. Si tardás un PDF serían 25.000 documentos por hora si tardás un video tal vez son 12.000 documentos por hora pero me va a contar cuánto tiempo necesito para procesar todos los datos que tengo. La parte de producción que me permite no solo generar documentos batch el clásico proceso te mando los datos generando los documentos mandamelo sino tiene la parte on demand y yo puedo generar por ejemplo una página interactiva al vuelo. Estoy en un home banking aperto un botón y me genera una página que me devuelve mi estado de cuenta con mis datos y mis valores. habitualmente me devuelve mi video la parte de trade tracking nuestra plataforma es multicanal ya se habrán dado cuenta yo les hablé de FTP les hablé de SMS de Mail de Facebook de lo fuera todos estos instrumentos me permiten saber qué fue lo que pasó en un Mail puedo saber si llegó o no llegó si la casilla está llena si el Mail fue muy grande en un SMS voy a saber si llegó o no llegó en el Facebook voy a tener el maldito like ninguna otra cosa o sea con cada gente voy a poder recibir algún tipo de información y por último tengo el Digital Archive que es bastante lógico si yo genero estados de cuenta y se los mando a los clientes probablemente me tenga que quedar con una copia de estado de cuenta para que mi Customer Service pueda atender al cliente sabiendo que fue lo que le mandé y poder hacer una comparación esto es DocSient en un minuto ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿hacia dónde vamos? bueno vamos a a nuevos formatos de comunicación estamos implementando un agente de Whatsapp para poder mandar mensajes a través de Whatsapp estamos trabajando en el Library Cloud va a estar pronto para fin de año de manera que yo pueda tener mi plataforma en el Cloud pero mis documentos estén generados en la base de datos que tengo dentro de mi casa ¿si? estamos trabajando con drivers innovadores por ejemplo estamos creando una interfaz para las impresoras 3D de manera que yo tome el pool de datos se lo mande a la plataforma y me genere un apartito un macaco 3D con el nombre de los participantes de la actividad y con una mayor de integración en la parte de campañas de publicidad donde tenemos una campañas de marketing o campañas de comunicación donde las clásicas que yo voy al banco y después que salgo el banco me llega un email que dice ¿cómo estuvo su atención en el banco? ¿cómo la atendió en las clientes? ese tipo de campañas se genera automáticamente también con nuestra plataforma o sea como ven es un modelo de comunicación totalmente a lo ancho podemos hablar de cualquier tipo de cosa ¿dónde estamos? Doxi nace originalmente en Módena la oficina está a solo 3 kilómetros del museo de Don Enzo uno de nuestros CEO es uno de los patricionadores del museo así que he tenido el placer de poder entrar al museo en lugares donde no se entrar realmente se los aconsejo fantástico a 5 kilómetros de la Maserati a Sede a la Pugini están todos ahí tenemos nuestro cloud montado aquí y tenemos un hotswap en Milán para hacer el contraste satisfacemos el 90% 93% del mercado italiano en realidad trabaja con nuestra plataforma ¿cuál es nuestro compromiso con el cloud y con el resto del mundo? por alguna razón estos italianos eligieron a un uruguayo un sabalero va a ser más preciso porque lo tengo de la república para la casa para que me ocupara un poco de la región y bueno más allá del cloud que tenemos en Italia montamos montamos uno en Amazon en Estados Unidos que atendemos Centroamérica tenemos uno en Brasil porque uno de nuestros clientes es Team Brasil y estamos atendiendo desde el cloud en Brasil y muy al contrario de lo que hacen muchos otros de montar en Argentina o en Chile etcétera montamos el tercero en Uruguay tenemos un cloud funcionando en Uruguay o sea podemos erogar estos servicios a través del cloud a partir de dentro de una hora en tiempo de implementación más o menos ahí una hora una hora y media este y digamos apuntamos a que a que esto pueda llegar a ser un poco más grande en un periodo de tiempo interesante no puedo decir bien cuándo y dónde pero estamos iniciando a poner en pie nuestra primera aplicación que espero sinceramente podamos hacer pública en poco tiempo y solo para ser breve déjenme contarles que Doxin nace en Modem en el 2001 es una empresa con oficina principal en Italia y el resto lo pueden ver ahí nos ocupamos de solo CCM solo CCM y solo CCM hay 180 personas en desarrollo que se ocupan solo desarrollando este producto no vendemos hardware nuestros competidores si lo hacen que van a ver quiénes son están un poquito o sea a nivel de números pienso que tal vez le pueda interesar generamos 2 billones de documentos al año el 90% de nuestros clientes son cloud solo el 10% usa la plataforma on-premise y la usa la plataforma nace y vive cloud por tanto que la usa on-premise que la usa dentro de casa en realidad lo que se instaló fue un cloud adentro de casa y lo cerró a través del firewall o sea no hay ninguna ninguna cosa rara siempre la interfaz va a ser web es 100% web todo se hace a través de una página web por lo tanto no hay clientes que instalar funciona en mac en windows en no sé qué próximo sistema operativo en linux en la tablet en el teléfono en cualquier cosa y Gartner nos ubica de esta manera ahí estamos ahí estamos nos identifica como un visionario nos puso acá abajo con respecto a nuestros competidores porque nosotros estamos en Italia punto ellos están un poco en todo el mundo ahora los quiero mucho se aprecio mucho porque son mis competidores me gustan el número uno aquí es HP y si yo le digo HP ustedes no piensan en CCM piensan en servidores el segundo aquí es GMC y si yo le digo GMC ustedes no saben ni siquiera quién es tampoco de nosotros pero ellos están ahí el tercero es EMC y si yo le digo EMC por lo menos en los más viejos se acuerdan que fabrican discos y el cuarto que está por aquí se llama Pindelcoast tampoco creo que sepan quién es pero para los que si lo saben fabrican ensobradores nosotros como les dije antes hacemos SOHO 180 personas dedicadas a SOHO nos vendemos un tornillo solo eso lo que hacemos creo que hay una diferencia siempre digo que son 5 los top en este planeta ellos 4 y nosotros que vamos para otro lado aquí rapidito les muestro quienes son nuestros más importantes clientes se los dije antes estamos fundamentalmente en Italia por lo tanto van a ver nombres que son muy italianos si bien hay alguna excepción por ahí pero digamos desde Comitalia pienso que tal vez ustedes la hayan sentido nombrar la compañía telefónica principal en Italia es la más grande su hija que es Tim es la compañía celular más grande de Italia y a su vez es la segunda en Brasil nosotros atendemos a Tim tanto en Italia como en Brasil y bueno hay una serie de compañías de distinto índole y eso es todo me porté bien esta vez no fue claro yo sabía que era la última al contrario no 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 sabía que era la última no sé que todos se quieren ir a casa las preguntas rápidamente les conté de que se trata quise reservar mucho más tiempo para preguntas porque si me podía extender una pregunta que me queda el modelo económico o de venta del servicio de ustedes como funciona si yo cliente quiero comprarlo que es la propuesta se escucha de todos lados te lo digo en números que es la cosa más simple nosotros arrancamos en un centavo un centésimo de dólar y terminamos en la que yo vi más grande en 500 mil dólares ahí en el medio está tu plataforma seguro ¿por qué? porque si tú me dices yo quiero trabajar con cloud no quiero instalar nada para mí está bien que los datos suban al cloud y bajen y me devolvieron los documentos te cobro por cada documento que te procesamos el cloud es local los datos no se van a ir de Uruguay vas a mandar los datos te proceso te devuelvo tus documentos o te los mando por e-mail depende de lo que tú quieras y te voy a cobrar por cada documentito que te genero punto si tú me dices no yo soy un banco mis datos en el cloud yo no los quiero aunque estén en Uruguay porque le tengo miedo y en realidad no sé qué hacer etcétera ok instalaste una plataforma local ponemos los componentes que son críticos para ti ahí adentro el resto los dejamos en el cloud hacemos un hybrid cloud jugamos con las dos partes y te cobro un poquito por ponerte la plataforma y un poquito por cada documento tú dices no, no, no yo no quiero vos en el medio para nada yo quiero hacer todo solo ok ponemos un servidor te pongo la plataforma te instalo todo te entreno a tu gente te hago la instalación la cerramos detrás del firewall tuyo Héctor te va a apostar el valor de la plataforma con soporte como cualquier otra plataforma del planeta así que ahí adentro está lo que necesitas cualquiera de todas es válida para nosotros y somos totalmente abiertos a arrancamos por documento nos vamos a la plataforma volvemos al documento parte te lo hacemos fijo parte te lo hacemos variable no hay ningún problema el modelo de diseñamiento es muy 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 articular ¿responde? Ideas porque mencionaste cosas de 0.01 pero 0.01 a 500 mil difícil hacer una factura diseñar la factura yo diseño la factura yo Doxy diseño la factura te la pongo en el cloud te habilito en el cloud para que tú trabajes y vas a generar el volumen de facturas que vas a generar también es importante para bajarte el precio obviamente y vas a generar facturas 50 mil mil facturas por mes exacto ok estamos hablando de unos 10 mil dólares para el enganche inicial hacerte el documento conectarte al cloud evitarte el usuario y un centavo por factura un centavo y medio por factura generada y eventualmente enviada por email si en lugar de la factura enviada por email querés hacer un documento interactivo bueno tal vez suba un poco el precio del enganche porque el trabajo para hacer es un poco más complicado y el valor del envío más o menos el mismo ideas hay que sentar así y aterrizarlo y después un costo mensual un costo mensual la otra opción es tomate los cursos no me pagas nada vos te haces los documentos y te cobro solo el costo mensual si? y en ese caso no hay upfront fee hay solo document fee perdón perdón el envío también lo hace la plataforma en el envío físico nosotros podemos hacer varias cosas podemos nosotros desde la plataforma mandar el mail a tu nombre podemos nosotros conectarnos con tu SMTP y tu vas a hacer el envío podemos nosotros conectarnos con 10 SMTPs tuyos con distintas clases C para que no quieras como spammer y dividirte la carga entre todos los SMTPs de manera que los mail se vayan todos por distintos caminos siempre con un sender común pero que no quedes marcada como spammer porque están mandando mucho email todo eso depende de cada uno de cada aplicación en cada caso hoy hablabas del tema ese de que siempre te ofrecen una tarjeta que ya tenés con lo de eso terrible ahí hablabas de cuando se generaba ese envío que se hace que hay una parte por ejemplo para marketing que ahí te estarían ofreciendo esa tarjeta y después y después lo que es la factura así los datos que cada cual maneja su parte pero hay algo que controle que no se produzca ese ofrecimiento de una tarjeta que ya está o sea la relación de los datos a ver los datos yo te doy yo te doy el instrumento para poder tener dos áreas y dejamos que la gente de marketing que está en Juan Lacase hace su tarea de marketing la gente comercial que está en Punta del Este hace sus linitas de gastos este no puede tocarlo hay marketing marketing a su vez hay una entidad superior podemos definirla en un workflow que es el coordinador que una vez que el documento está pronto lo valida dice ok si está bien las condiciones se dan cuando es hombre le ofrezco una billetera cuando es mujer le ofrezco una cartera está bárbaro como solución de marketing me parece perfecto los datos están justos ok listo usamos el proofing para calcular cuántos documentos generamos y está bien ahora si al de marketing se le ocurre ofrecerle billeteras a las mujeres y zapatos atacan a los hombres ¿sí? eso tiene que ver con la lógica y eso la plataforma no te lo va a resolver te da el instrumento el producto que ya tengas que te lo vuelva a ofrecer no hay un chequeo nosotros no trabajamos con los datos nosotros te ayudamos a definir a ti cuáles son los datos de input si vos querés ofrecer una tarjeta yo lo que te voy a decir es ok y sabés cuál tarjeta tiene si porque no me pasas los dos datos para hacer el match y no ofrecerle lo que ya tiene ¿sí? pero te lo voy a aconsejar tipo del punto de vista consulencial te voy a decir te aconsejo que hagas esto ¿sí? ahora si el de marketing dice yo quiero ofrecerle nueva tarjeta porque tal vez se la compra la mujer digamos así que lo haga ¿cómo se maneja el tema de la seguridad de los datos? o sea ¿cómo se pone cómo está la empresa con respecto a la seguridad de los datos? porque claro vos mencionaste un montón de posibles soluciones ¿verdad? en función también de la posible seguridad que quiera tener una empresa con respecto a su dato cuando hablamos de cloud no hablamos de cloud público nunca o sea en este tipo de cosas no existe cloud público siempre es un cloud privado o sea eso ya me da un grado de seguridad superior segunda cosa los niveles de seguridad que nosotros agregamos arriba de eso están determinados por lo que querramos hacer con la empresa para hacerte el ejemplo en el cloud uruguayo decidimos por definición la conexión es a través de una VPN segura a 256 bits arrancamos así o sea que yo para conectarme al cloud no es que voy a una página web tengo que primero levantar un cliente de VPN para poderme conectar seguro ahí llego simplemente a la puerta del cloud en la puerta del cloud me tenés que otra vez username y password para poderme identificar al cloud y recién ahí voy a poder empezar a trabajar con el instrumento en cada lugar es diferente y ese nivel de seguridad puede ser tan grande como quieras una de las cosas que nosotros definimos normalmente como proceso es tú me mandas los datos supongamos que me mandas un zip criptado me mandas los datos proceso tus datos genero el documento te mando por email o que te lo devuelvo no importa y después escribo cero binario arriba de todos los datos que me mandaste no es que los borro sino que los reescribo con cero binario para estar seguro de que no queda nada ahí pendiente niveles de seguridad tenemos muchos a distinto nivel obviamente si tú me dices no a mí no me interesa no es tan complicado estoy haciendo una campaña de marketing ¿para qué hacer todo esto? podemos bajar los niveles de seguridad y hacer una campaña el nivel de seguridad lo definimos cuando definimos lo que nosotros llamamos el proceso el proceso es recibir los datos hacer el merch de los datos con el formato documento para que me salgan cinco tipos de documentos diferentes mandar esos documentos o devolvértelos ahí terminó el proceso recién ahí hacemos el swipe de todo ¿más preguntas? bueno yo tengo un montón de cajas de chocolate cuando vimos el BT que hablábamos de los input las salidas hablábamos representadas que había reportes y tracking eso por ejemplo es si generamos no sé mil pools y se las mandamos por SMS a clientes ahí ¿qué presentas en esos reportes? ok en realidad con esos reportes hacemos muchísimo te voy a contar qué hacemos y te voy a dar un ejemplo una más cosa ¿qué hacemos? yo les digo a ustedes que esto es multicanal ¿esto qué quiere decir? yo tengo un canal para email un canal para FTP un canal para Twitter un canal para Facebook etc cada uno de estos canales es inteligente y sabe qué tipo de respuesta puedo tener como explicaba antes el tema del email puedo saber si la casilla está llena si fue spam si el mail era muy grande si la dirección del mail estaba equivocada todo eso me vuelve para atrás a la plataforma todo eso yo lo puedo capturar con esto voy a poder definir dentro de la plataforma KPIs voy a tener indicadores de cómo están dando por ejemplo mandé 5.000 mails 3.000 llegaron 1.000 no llegaron porque las casillas estaban llenas 500 no llegaron porque las ediciones estaban equivocadas y 50 no llegaron porque era demasiado grande para la casilla y puedo a su vez navegar adentro de esto hasta el mailcito y saber cuál fue el caso de ese email más allá de esto esta información de tracking yo puedo verla como un reporte verla gráficamente generar un archivo que me retroalimenta mi CRM o usarla como input para la propia plataforma y acá voy al ejemplo en Chile la factura del consumo de energía eléctrica es a la propiedad no es el propietario ni el inquilino es a la propiedad parecido a lo que es OCE a su vez hay una ley en Chile que dice que si la propiedad no es el propietario no recibe la factura no está obligado a pagar Chile quiere electronificar esto hacerlo electrónico difícil en mi pueblito se dice difícil pasajitario no sé por qué se dice entonces ¿qué hicimos nosotros? lo que le proponemos a Chelectra que es la compañía eléctrica del Chile es ok yo voy a generar la factura en un pdf y le voy a mandar el PUR por email al cliente si en 3 días él no se descarga la factura le voy a mandar un sms con el mismo PUR si en un día no se descarga la factura la voy a imprimir doble faz la voy a plegar y se la voy a mandar como carta certificada ¿por qué la imprimo como doble faz y no la meto en un sobre? porque él podría decir si yo recibí el sobre pero la brilla estaba vacío entonces le voy a mandar como una hoja doblada con el valor de la factura firmado de manera que él cuando recibe el documento tiene que pagar no hay capatón ¿si? y lo estamos usando con el tracking al reporting el tracking al reporting se da cuenta que te mandó el email que fue bien pero que no lo recibió después de 3 días se queda esperando y te manda el sms y no lo recibió y ahí lo manda a inversión ¿está más claro? estos valores de KPI te sirven para definir SLA puedes definir niveles de servicio estos niveles de servicio pueden ser alimentados por los valores KPI que te da la plataforma de tracking de proceso de cantidad de documentos generados de horas de procesamiento etcétera y pueden ser alimentados por un elemento externo por ejemplo un BPO un business printer un office un business printer office el que se encarga de imprimir yo genero los documentos y los mando al impresor el impresor los está imprimiendo pero por alguna razón él retarda si él me está retroalimentando de cómo va yo tengo esos KPI puedo tener el nivel de servicio siempre gráfico siempre por la web cómo están dando el proceso o sea yo generé los documentos los 25.000 documentos los generé en una hora pero él que tenía que imprimir en dos horas esos 25.000 documentos todavía no los imprimió ¿si? y eso lo puedo controlar a través de la única plataforma y otra consulta que tenía es vale 8 crates en un momento hablamos de poder tener salidas como un minisitio o un cosas así eso la plataforma lo genera y lo puede hostear o yo me lo puedo descargar o sea la salida es totalmente estática yo me la puedo llevar a mis servidores y es digamos tenemos dos modelos el autocontenido y el no el autocontenido es el que tiene los gráficos ya todo metido adentro es un file un solo archivo que yo te puedo mandar a tu servidor de mail y tú se lo mandas es un archivo es un archivo por cuenta el otro es el no autocontenido que obviamente es más chico o sea si es autocontenido el peso de los gráficos cuando no es autocontenido es mucho más chico obligas al cliente a estar conectado a internet para poderlo leer y de nuevo siempre es un archivo que vos vas a mandar a comunicar etcétera y se puede manejar de las dos maneras ¿cómo manejan el no autocontenido con los recursos que eso tenga que manejar le tengo que traer todo eso costean parte de ustedes ¿se entiende la pregunta? vos me mandas un archivo que no tiene ningún recurso no tiene gráfico ni nada nosotros somos capaces de mantener las gráficas y mantener el contenido necesario para desarrollar el documento adentro de nuestra plataforma ¿si? o puede ser externo cualquiera de las dos es válida cuando estás en el designer armando el documento vos elegís si la gráfica que vas a usar es una gráfica contenida adentro o no si es contenida adentro el sistema después sabe cómo redireccionar el cliente para venir hasta acá si no está contenida me vas a dar el url la gráfica donde sea que esté ¿si? así que cualquiera de los dos medios es válido ¿si podemos mantener los documentos nosotros? si, obviamente cuando te decía que tenemos la parte de archiving usamos el archiving justo para eso yo genero el documento lo meto en archiving te mando el pool y cuando tú uses el pool vas a venir a mí a buscar el documento por lo tanto lo estoy teniendo yo ahí sí en ese caso para responder a la pregunta de él hicimos un acuerdo de seguridad que yo voy a tener tus gráficos ¿si? y yo te garantizo que te los voy a cuidar bien de bien y no vas a tener todo un tema de negociación o sea los niveles de seguridad se negocian con la empresa exactamente si, si, si yo estoy corteado por ustedes por la plataforma digamos por el cloud hace que el costo sea diferente o sea si vos desde hace un rato decías si el nivel de seguridad es tal que yo me aseguro de borrar todo lo que yo tengo y vos estás tranquilo que tus datos no están más en mi plataforma en este modelo que estábamos hablando recién en realidad yo quiero que ojo a ustedes ok ¿te acordás del dibujito circular? si en realidad ese círculo se compone de 12 módulos si no son solo 6 partes sino son 12 módulos que interactúan y cada módulo tiene partes aparte todo esto genera el precio de la plataforma cuando yo dije hoy a Daniel que la plataforma iba desde un centésimo hasta 500 mil dólares en realidad es por la suma de partes entonces si vos querés que yo mantenga el archivo electrónico con sistemas de optimización para reducir los gráficos con minimización de espacio en disco hay un montón de cosas en el alrededor obviamente eso tiene un costo diferente que si no lo hago ¿si? cada cosa que pidas esa es la carga cada cosa que pidas te suma un poquito más ¿incluso en un histórico? si por supuesto o sea nosotros tenemos en la parte de archiving que era la última de los 6 módulos tenemos básicamente dos modelos tenemos el modelo de archiving y el modelo de legal archiving el modelo de archiving es un modelo donde yo guardo documentos digitales de cualquier tipo generados o no por mi y te doy todas las herramientas para que los puedas ir a buscar para definir hasta 25 tokens propietarios campos lo vas a usar para ir a buscar de nuevo para ir a buscar directamente usando nuestra interfaz o indirectamente usando un web service porque esto puede ser como decíamos por allá usado como bach usado como endemans si lo uso como endemans la llamo me lo devuelvo en la parte del legal archiving la cosa es bastante más compleja porque además de guardar el documento digital lo guardamos encriptado con un modelo de encriptación reconocido internacionalmente y validado en el país por tanto tiene que haber una certificación uruguaya en este caso y ese documento va encriptado y seguro ahí si comentamos el nivel de seguridad que dice él pero en ambos casos estuvo el acuerdo yo me encargo de guardarte el documento yo me encargo de darte las herramientas para que puedas venir a buscarlo cuando tú quieras ¿hay nuevas preguntas o obligamos a José a que reparta los chocolates? él tiene tres una pregunta más cuando generamos algo para el cliente final la plataforma genera el cliente lo accede en un navegador cualquiera vemos que tiene gráficas información lo que sea ¿hay posibilidad de recuperar información del usuario? podemos recuperar el documento que está navegando el documento podemos recuperar clics tiempo de navegación podemos recuperar movimientos del mouse o sea por donde pasó por el mouse me refiero más que nada a pedir la información no por supuesto que sí podemos crear cualquier tipo de form esos form a su vez pueden retroalimentar a la plataforma DOXI para generar un nuevo documento o sea yo le mando un documento explica estaba offline en el escenario no si va a llenar datos no hay manera que es online no vale no hablando en un modelo online el interno el interno está escribido obviamente apretas un botón te aparece un form cumplidas el form si apretas un botón llama a la plataforma te genera otro documento una página y vuelve si caso clásico te hago un ejemplo para que sea más que directo hay un modelo clásico que usan los bancos sobre todo cuando tenés una tarjeta de crédito que dice estimado cliente el 15 de marzo el 15 de septiembre le va a vencer su tarjeta de crédito de 500 pesos si tenga bien pagar si usted ya pagó descarte este dinero como una barrabasada si yo que hago le mando un mensaje al cliente con un link cuando él apreta el link voy a la plataforma y me fijo si pagó no pagó si pagó le digo gracias por haber pagado si no pagó le digo mire que si no paga le voy a poner un múl o sea otra vez la comunicación inteligente lo que decía el título era la justa comunicación este es el caso y ahí estamos usando la plataforma on demand para generar el documento al momento que clica ahí no tiene que compilar nada porque ya viene preestablecido el link pero podría ser igual pedirle que llene algún dato hay una masa crítica digamos de documentos generados clientes que tú puedas considerar para cuando vas a instalar una plataforma como esta es decir tiene un costo mínimo digamos interesante costo mínimo a documento a documento sí pero además tiene una implementación y una consultoría también una implementación digamos los casos complicados nos han llevado dos semanas esos son los tiempos de implementación críticos a veces en dos días tenemos las cosechas que están muy rápidas pero más allá de eso es la plataforma mínima la más chiquita sí es una capacidad de proceso de alrededor de 25.000 documentos a la hora sí documentos normales estamos haciendo cosas extrafalarias y esto corre en cloud o sea está pensado para correr en raíz o sea si a mí no me alcanzan los 25.000 documentos a la hora necesito 50.000 documentos puedo hacer crecer la máquina en cantidad de cores y memoria hasta el máximo que pueda y cuando llegue al máximo agrego la segunda máquina la tercera máquina la cuarta máquina la quinta máquina la sexta máquina nosotros hemos hecho tenemos procesos corriendo de 800.000 documentos a la hora ¿sí? y los genera después el problema está en que el email server no está en grado de mandar 800.000 mails a la hora porque no le da el baño ¿sí? lo dividimos los mails en 10 servidores de México tampoco era el baño o sea siempre el retraso vino por ahí pero que tenemos capacidad fuego es prácticamente ilimitada ¿el cuello o botella se da por otro lado? los cuello o botella se da por otro lado sí acceso al disco servidores etcétera no les comenté si les gusta técnicamente esto ocurre aconsejamos un Red Hat pero cualquier Linux el motor es un J-Boss usamos base de datos Oracle pero podemos usar otras todos open absolutamente todos open si ustedes mañana deciden escribirse un pedazo un módulo para hacer cierta cosa van a tener cómo conectarse con la plataforma escribir su propio módulo e integrarlo con la plataforma sin ningún problema ¿qué resultado tuviera con poner publicidad en el área de la estructura? no te la muestro pues pero hacemos por ejemplo TransPromo las clásicas publicidades que tienen abajo links por ejemplo había una que era para Sorgenia que es una empresa que vende energía energía renovable y le ofrecíamos que se compraran el periódico le regalábamos el periódico por tres meses y eso tenía un número único que nos servía para identificar si el cliente realmente usó la comunicación que le mandamos para medir los niveles de profundidad y hemos hecho de esas cosas acamionadas de todo tipo sean electrónicas que físicas funciona perfectamente en publicidad se llama TransPromo la conocen mucho los emprenderos y los que hacen publicidad y son documentos que te llegan con publicidad que vos sabés que tiene una oferta pero esa oferta tiene un código de retorno cuando usas ese código van a saber que usaste esa publicidad la forma de auto pagar la plata a ver si gastaste la plata gastaste o invertiste eso es lo que importa no importa si la gastaste o la invertiste date que venga para comprar chocolate bueno parece que si más preguntas no verdad no veo ninguna mano levantada igual vos tenés que cumplir con todo lo que te preguntaron no? supuesto que si tengo una caja ahí porque son tres tengo dos ahí tengo uno ahí tengo uno acá bueno de mi parte y antes que hagan el reparto les pedimos un aplauso un aplauso gracias gracias Gracias.